Grandísimas noticias de los hermanos Jones esta mañana. Los tres anunciaron en el programa de Ryan Teacrest hoy su regreso al escenario juntos por un concierto de solo una noche inolvidable. Todo tomará lugar en el legendario Radio City Music Hall en Nueva York, que quizás es el teatro más famoso en todo el país. Y será el 11 de octubre, pero pronto podrán comprar sus boletos, pues empezarán a venderlos el 24 de agosto. ¿Por qué se van a reunir? Bueno, de acuerdo a Kevin, simplemente era hora que los tres trabajaran juntos de nuevo en un nuevo álbum. Y dijo que también querían irse de gira. Kevin dijo que para los fans que vayan a su concierto en octubre va a ser menos show y menos distracciones y decoraciones, y más sobre lo que realmente importa, la música. Creo que este concierto será el comienzo para algo muy grande para ellos. Algo me dice, que si este show les va bien, entonces quizás el año que viene ustedes puedan ver a los Jonas Brothers en gira haciendo un concierto cerca de ustedes. Ok, confiesen conmigo, de los tres, ¿cuál es su favorito? No se preocupen porque ellos no van a leer esto. Yo soy Miriam Issa, súper contenta con esta noticia de los guapísimos Jonas Brothers. Y para empezar sus días conmigo aquí en Clevver TV, tienen que oprimir ese botón a mi lado. ¡Hasta la próxima! ¡Mira ese botón! ¡Pim! Tu turno.